Pero vamos a ver la economía, ¿no? Ya hemos cerrado, por supuesto, que vamos transitando con vigor junio, ya cerrado mayo, vamos a ver en pocos días más el índice del INDEC, también aparece producción y demás, pero todo esto que lo traduzca nuestro querido amigo, el director de la Fundación del Vente Progreso, el doctor Aldo Abrama. Aldo, gracias por la atención, bienvenido, buenos días. Buen día, un gusto estar charlando con ustedes. Lo mismo, Aldo. Bueno, sí hice un poco de repaso, porque para rodear un poco mi cabeza, pero la verdad es que la cosa viene muy desordenada y en el medio, al ser, por ejemplo, mirá, fui a una, por diría, esto me habló muy interesante en YPF y su CEO, el marino, el CEO de Marín, habló muy bien y explicó cómo ya tienen todo, objetivos, producción, digamos, la energía, pero falta la garantía de inversiones. Eso sería imposible. Si eso sale, sería un incesante proceso de hundimiento de inversiones, de hundir plata, hundir plata, hundir plata, y yo vine y preste para que en poco tiempo, de 26, exportemos 30.000 millones. Pero claro, el dinero está plantando afuera, no a la tribuna. Sí, lamentablemente uno lo que está viendo ahora es, a mí me parece, una tremenda irresponsabilidad en nuestra dirigencia política, ¿no? Yo no voy a pretender que el kirchnerismo vote estos proyectos que estaba mandando el gobierno para cambiar el rumbo del país, porque obviamente ellos hicieron su campaña, planteando que ellos no quieren cambiar este rumbo, piensan así, han gobernado así, y por lo tanto uno no puede esperar que milagrosamente cambien su forma de pensar. Ellos creen en esto, que es el populismo, que se ha implementado en la Argentina durante décadas, porque aún en gobiernos donde no asumía un populista, lamentablemente las promesas de cambio de rumbo no se cumplieron, y después podemos ver si querés por qué, y ahora lo que estamos viendo es que aquellos que nos prometían también un cambio de rumbo en la campaña electoral, ahora no están colaborando nada. Y la verdad es que ahí es donde ya a mí me entra a preocupar, porque la Fundación Libertad y Progreso es apartidaria, y nosotros como veníamos trabajando desde los inicios de la Fundación, allá por 2011, en un programa de gestión de gobierno, lo que hicimos fue en su momento cambiemos, por ejemplo, se lo presentamos, y antes de las elecciones, los dos años antes de las elecciones del 2023, estuvimos trabajando con todos los equipos económicos de los presidenciables de la oposición, porque obviamente no había mucho para presentarle nuestras ideas al gobierno, al kirchnerismo, ni a Sergio Massa no había interés de ellos, nosotros les propusimos al lado, pero bueno, no había interés, está todo bien, pero sí estuvimos trabajando con la red, estuvimos trabajando con todos los equipos económicos, obviamente en la medida que iban dejando de ser candidatos, porque se ubicaban en otro lado, porque perdían las elecciones, bueno, con esos equipos no trabajábamos, ahí íbamos con los demás, con los que quedaban, digamos, en carrera, y todos más o menos hubieran planteado lo mismo. Es cierto, con mayor profundidad, menor profundidad, pero los proyectos no diferían demasiado. Y ahora parece que hubiera un mar, un océano de por medio, entre lo que propone el gobierno y lo que ellos están dispuestos a aprobar. Entonces era todo sanata, todo lo demás que hablábamos en su momento, ¿no? Realmente me parece algo notable. No puede ser que cuando los argentinos hemos votado un cambio de rumbo, eso quedó clarísimo, no es que solamente votamos un cambio de rumbo cuando votamos el 19 de noviembre a Javier Milei mayoritariamente como presidente. No, no, si nos vamos para atrás, en octubre también votamos un cambio de rumbo y si sumábamos a la oposición, ¿no es cierto? A toda la oposición del anterior gobierno. Y lo que vos ves es que este es el primer gobierno de esta democracia que no le aprueban una sola ley en sus seis primeros meses de gestión. Y vos sabés que en los países se determinan sus rumbos económicos y políticos con leyes. Y las leyes no las cambia el Poder Ejecutivo. Tiene posibilidades ahí con un DNU de cambiar algunas y bajo ciertas circunstancias muy restringidas. Pero las leyes se cambian en el Congreso, ese es el rol del Congreso. Y para cambiar el rumbo de la Argentina, de empobrecimiento y de ir en crisis, en crisis, eso se tiene que hacer en el Congreso. Ahora, ¿cuál es la tarea en términos de cambio de rumbo que ha hecho el Congreso hasta ahora? Cero. Cero. Es una irresponsabilidad. Algunos dicen, bueno, pero si en el gobierno quieren más consenso y qué sé yo, que nos traten mejor. Paren, perdieron la brújula ustedes. A mí no me importa cómo se llevan con el gobierno. A ustedes lo elegimos nosotros, los argentinos, los votantes, y ustedes nos tienen que responder y ser responsables ante nosotros, no ante el gobierno. Y ustedes tienen que cumplir con su deber por nosotros. Después arreglense, no sé, encuéntrense en un ring si quieren, para resolver sus problemas con el gobierno. Pero la verdad es que su deber es cumplir con el mandato que decidimos. Los que hemos votado a los candidatos de la oposición, los votamos para que cambien el rumbo. Y no han hecho nada. Entonces, la verdad, me parece que es lamentable. Fíjate que ahora apareció este, hoy apareció publicado, ya no es un trascendido, que resultó, por ejemplo, un proyecto propio, con lo cual, se sigue poniendo un número, volvería a disfrutar o si está logrando lo que buscan. No hay que retrasar estos cambios de paradigma que vos enseñaras, significa muy bien. Exactamente, pero es que lo que no se dan cuenta es que la recesión que vivimos se debe a que, durante todo el segundo semestre del año pasado, nosotros perdonamos crecientemente de que íbamos a una crisis, ¿no? Y decimos una crisis con la hiperinflación, la peor de las crisis. Así que todo lo que estábamos escuchando, toda esa opinión pública que estaba creciendo en aquel momento, ¿qué hacía la gente ante eso? Bueno, ahorraba lo más que podía, con eso compraba divisas, porque no iban a comprar pesos que se desvanecen en un proceso hiperinflacionario como el que teníamos antes, en la anterior cuestión, y eso para tenerlo ahí guardadito por las dudas, venga la crisis, entonces podemos aligerar el impacto negativo que eso podría tener sobre el bienestar de nuestra familia. Ahora, si todos estamos haciendo eso, todos estamos dejando de consumir y de invertir, obviamente las empresas con miedo también hacen lo mismo, la demanda interna se cae, obviamente no hay para quién trabajar y producir, y que entras en una religión fenomenal como la que hemos estado viviendo, y para cambiar, digamos, para que nosotros actuemos distintos, lo que hay que hacer es mostrar que uno va a cambiar de rumbo, ¿no es cierto? Efectivamente, y eso lo tienen que hacer en el Congreso. Ahora, acá todos están esperando que nosotros salgamos a consumir e invertir más aquello que podemos, y hoy tenemos miedo y no lo hacemos, pero del otro lado no cambia, primero tiene que cambiar la actitud de ellos, que tienen que demostrarnos que son responsables, que van a cumplir con el mandato que se les dio, y aunque sea ya nos pedimos que den un salto en términos de ir hacia la normalidad, aunque sea pasitos chiquititos, pero den uno, uno, ¿no? Uno. No lo estamos pidiendo demasiado del otro lado de los ciudadanos. Si ellos no cambian de actitud, lamentablemente nosotros tampoco, y ahí es donde creo que están perdiendo de vista las prioridades. Hay un montón de gente que la está pasando muy mal, que se ha empobrecido, que se ha quedado sin empleo, y mientras ellos están ahí bailando sobre la borda del Titanic, toda esa gente se está ahogando, y no puede ser. Claramente me parece una irresponsabilidad. Como digo, si están peleados con el presidente, a mí no importa nada, yo soy ciudadano, yo no me peleé con ninguno, entonces aquellos que hemos votado, se pongan un poco las pilas, y piensen en la gente, y, bueno, empiecen a trabajar, y a cambiar el rumbo del país en el Congreso, ¿no? Aldo, mientras tanto, los fundamentos que indican, pero tenemos lo externo, ¿sí? El fondo, o sea, todo es inmediato, indico, va a haber decimioterapia, se cumple con todas las metas, y adentro, la inflación, sobre todo el elemento, se ve que está, o detenida, internamente, planchada, o, en muchos puntos, está retrocediendo en chanquetas, ¿no? Menos, menos algún acto, algún planificado, el resto está bajando, los regulados sobre el tema, pero, ¿cómo están los números, mientras tanto, todo esto? Mirá, los números, los números van mejorando, porque, obvio que, hemos, se ha logrado, bajar, los niveles de inflación, que es claro, la gente que, cuando hablamos que baja la inflación, no es que bajan los precios, sino que, baja la velocidad en la que suben los precios, ¿no? Que a veces la gente dice, pero a mí no me baja nada, ¿no? No va a saber qué baja, sino que, ahora, en vez de ver unos saltos espectaculares, cada vez que va a comprar algo de los precios, va a ver que sube un poquitito. Y algunos por ahí no suben. Bueno, eso hay que aclararlo, pero eso es lo que está sucediendo. Por otro lado, también es cierto que ya hemos empezado a ver datos de reactivación económica, en el mes de abril, lo que vamos a ver seguro, es una suba de los indicadores de actividad, de la Argentina ya, en la construcción ha estado subiendo, en el sector inmobiliario también ha estado subiendo, fruto de la regulación que hizo este gobierno, que gracias a Dios la hizo, porque acá nadie podía alquilar nada, ¿sí? Y también en el sector de la industria, ¿sí? Es cierto, todo el mundo va a decir, bueno, sí, un poquito desde el fondo del pozo, sí, un poquito desde el fondo del pozo, pero la realidad es que ahora vamos para arriba, ¿no? Seguimos para abajo, y yo creo que eso ya es una buena noticia. Ahora hay que sostener esto, ¿sí? Hay que sostener que esto, que, bueno, el campo, se ha levantado su cosecha en abril también, antes de que haya problemas climáticos, que lo estaban impidiendo, eso también está ahora generando reactivación, o sea que hay un proceso de reactivación en marcha. Ahora, estas dos cosas hay que sostenerlas en el tiempo, y para sostenerlas en el tiempo se necesita que la gente crea que en la Argentina pueda haber un futuro de normalidad, y ahí volvemos a, con la chancha del trigo, como diría mi abuela, ¿sí? Que vamos a, volvemos al Congreso, ¿no? Porque acá mucha gente te dice, bueno, no, pero, ¿y el presidente qué está haciendo? El presidente hace lo que puede, además, nosotros tenemos una gran distorsión cultural, ¿no? Eso es la verdad, y por eso todo el mundo lo mira al presidente y le demanda, y a los del Congreso no le dicen nada, fíjate, ¿no? Y es porque, históricamente, los argentinos hemos sido caudillistas, paternalistas, nosotros votamos un presidente para que milagrosamente resuelva todo, ¿sí? Y la verdad es que no es así, en los países que son normales, que crecen, le brindan oportunidades de progreso a su gente, que respetan los derechos de los ciudadanos, lo que hay es democracias republicanas, que acá en la Argentina ha sido muy diluida y hay que reconstruirla, una democracia republicana, cuando uno va y vota, vota a un presidente para que haga las cosas que hace el presidente, y después también vamos y votamos legisladores, nosotros también votamos legisladores, ¿no? En otros países son conscientes de que cada uno tiene un rol, ¿eh? El poder ejecutivo por un lado y el poder legislativo por el otro, a los que votan ahí, y son distintos, ¿sí? Porque el poder ejecutivo ejecuta, pero el que fija las leyes que hay que ejecutar es el Congreso, ¿no? Entonces todo el mundo sabe que va y vota a los legisladores para que hagan ese trabajo en el Congreso, nosotros no, de hecho los mismos dirigentes políticos en la Argentina, ¿sí? Hasta ahora, antes, es notable, pero a todos los gobiernos anteriores, les aprobaron todas las emergencias que se les ocurrieron, y no estoy hablando de que el oficialismo le aprobó las emergencias y las facultades, que yo estoy en contra de las facultades delegadas, pero bueno, no importa, pero la realidad es que se las votaban, ¿no? A todos, aún en épocas que no había crisis, y que las cosas más o menos funcionaban, le votaban igual, la emergencia económica, y facultades delegadas, ¿para qué? Porque ellos mismos en el Congreso decían, bueno, a él lo votaron para que resuelva los problemas, no, no, para no, es así, pero no, políticos, incluso de la oposición te decían, cuando ibas a decir, ¿qué? No voten eso, y no hay tanto problema, ¿por qué vas a votar facultades delegadas en una situación que no hay una emergencia? Bueno, no, porque sí, la verdad que si ese fuera, hubiera sido nuestro presidente, nuestro candidato, el que ganaba, lo hubiéramos votado, un absurdo, pero bueno, es así, esa es la mentalidad argentina, ¿no? Pero, no, la realidad es que no funciona así una democracia republicana, ¿sí? Funciona, ¿no? Con un Congreso trabajando, es cierto que ahora están pidiendo facultades delegadas, pero fíjense que no se las dan, a todos los demás sí, a este gobierno no, pero ya es personal esto, ¿no? ¿Viste? Y de vuelta, acá no importa nada su trato con el presidente, si es bueno o malo, ellos tienen que cumplir con su rol, ¿sí? Porque son responsables ante nosotros, no ante el presidente. Aldo, bueno, lo cierto es que en algunos días más se va a conocer el índice de la Fundación, que se adelantó, más se consolidó la tendencia a la baja, veremos qué pasa con regulados, que es el único tema, ahí lo que quedaría, es decir, técnicamente hablando, ¿no? Para poner a la par los regulados, ¿qué camino nos quedaría recorrer ahí, Aldo? Mira, la verdad es que si hubiéramos tenido el índice de precios, nosotros relevamos, digo, 4,3, ¿no? Ayer salió el de la capital, de 4,4, y la verdad es que va a andar por ahí, va a estar entre 4, 3 y 5, pero no muy lejos, no muy arriba del 4, 3, ¿no? Pero, y no, yo creo que llegue al 5, pero ponerle que hubiéramos, se hubiera subido, y se hubieran subido las tarifas, como correspondía en mayo, hubiéramos hablado de un 6, igual hubiera sido una fuerte desaceleración de la inflación, pero bueno, se decidió no hacerlo, la realidad es que yo creo que acá y ahora se aprobó un decreto que facilita esto que voy a decir, que fue un error no haber subido las tarifas, si no las quería subir todas de golpe, como estaba planteado, pero subirlas en cómodas cuotas, ¿no? Porque es realmente un problema no subirlas, primero porque en algún momento las vas a tener que subir, ¿no? Porque tenés que reconocer ahí todo lo que se ha depreciado el peso, que durante el anterior gobierno no se quiso reconocer, y también hoy tampoco, lamentablemente, por no tener un impacto, bueno, pero subirlas de a poquitito para tener un impacto menor en los, en los bolsillos de la gente, y en el índice de precios, pero, porque si no, hacia adelante se te acumula cada vez más, esto es una bola de nieve, no sé, cada vez más grande lo que tenés que reconocer, y después cada vez se te hace más difícil, porque no es lo mismo decirle, mirá, ahora te subo un poquitito, vas a tener que acomodar tus gastos cuando recibas el aumento en tu factura, que si te mando un facturón, y ahí ya a doler, digamos, acomodar los gastos de la gente. Y el segundo motivo, es porque la verdad que es una injusticia, que a mí me está subsidiando, que se subió a cada capital, y se supone que pago todo sin subsidio, porque está atrasada la tarifa, porque no la han utilizado por inflación, o sea que me siguen subsidiando, cuando resulta, están ajustando, por ahí con los jubilados, que obviamente deberían tener prioridad, o un señor del interior del país está pagando impuestos, que por ahí gana mucho menos que yo, paga impuestos, y paga la luz, y gana el transporte lo que vale, y encima me paga a mí los servicios públicos. Yo creo que, aunque sea, vayamos de a poco, pero hagamos, porque si no, cada vez la situación va a ser peor, en términos de injusticia, en este sentido que estoy diciendo, ¿no? Aldo, por último, viste que también esta semana salió, este, bueno, una nueva cláusula, al menos de todo, una Cámara de Congreso, una nueva cláusula de previsión, y un famoso porcentaje de recuperación de inflación pasada, para jubilaciones y pensiones, y el tema es que el presidente, no, yo lo voy a vetar, porque eso me genera desficiencia, hay que estar buscando, los jubilados, estamos todos de acuerdo, pero, ¿qué están buscando con estas cosas? Mirá, lo único que están demostrando es la misma vieja irresponsabilidad de nuestra dirigencia política, muy demagoga de siempre, los países, en los países que andan bien, esos países normales, a los cuales uno envidia, ¿no? A donde se van nuestros emprendedores, nuestros hijos, cuando en el Congreso se presenta un proyecto, ¿sí? Para aumentar un gasto, ¿eh? Al lado van y te dicen con qué lo van a financiar, en la política argentina y en el Congreso argentino, nadie dice eso, ah, esto está bonito, con esto voy a ganar un montón de votos, porque poden los jubilados, está bien, la causa es justa, ¿eh? Yo comparto, no comparto la fórmula, pero sí comparto, me parece que es pésima, van a ser otra macana tan grande como la que cuando cambiaron anteriormente, la fórmula, la fórmula durante el gobierno de Alberto Fernández, que al fin y al cabo lo que eso significó es que perdieran valor, perdieran poder adquisitivo fenomenalmente las jubilaciones de todos los jubilados, a la larga, ¿no? O sea, se destruyó caray esa fórmula, bueno, esta fórmula que van a traer va a traer problemas mucho más grandes todavía, pero bueno, pero ponele que, bueno, vamos a proponer que se mejoren las jubilaciones, decime, ¿de dónde vas a sacar la plata? Bueno, es cuestión de andar aprobando gastos y después, bueno, y no sé, es como que yo llego a mi casa y le digo, che, mira, esto lo he necesitado, mira, ¿y cuánto valido una fortuna? Pero no te preocupes, porque lo pagué con la tarjeta, hay que decir, ¿cómo la vamos a pagar? Y no sé, ocupate vos de hacer los recortes en la casa, muy tamaño irresponsable, o sea, usted me va a decir, yo soy un animalico, primero juntarte a ver, a ver cómo vas a pagar esos gastos que estás comprometiendo de tu familia, bueno, estás comprometiendo el bienestar de la familia, bueno, ellos están comprometiendo el bienestar de todos los argentinos, entonces, si quieren gastar más, que digan de dónde se saca la plata, de dónde, recortamos más la obra pública, recortamos más a las provincias, recortamos los sueldos en el Congreso, podría ser una opción, ¿no? Entonces te conseguimos la plata para los jubilados, pero que te digan, o le aumentamos los impuestos a alguien, ¿por qué no lo hacen? Porque aprobar más gastos, trae votos, pero decir que a alguien le vas a tener que sacar para financiar ese gasto, usted resta votos de todos esos a los cuales le sacaste para financiar, financiar ese otro gasto, y eso se llama irresponsabilidad, no hacer eso se llama irresponsabilidad. Aldo, como siempre me gusta escucharte, buen fin de semana, y siempre a las órdenes, ¿eh? Muchas gracias a ustedes, sé que tengan todos las buenas horas de fin de semana. El profesor, el doctor Aldo Abrán con nosotros, hablando de economía.